gracias una vez más por entrar y ver otro videíto más aquí en tu canal el que tú elegiste es para ver tus recetas las que tú quieres hacer la sencilla y fácil para hacer y bien explicada como ustedes siempre dicen en los comentarios bueno familia voy a coger el avión desde aquí de eeuu y voy para costa rica familia que fallo que no tengo una musiquita para ponerle de costa rica porque mire que estuve buscando pero sin derecho de autor pero no conseguí nada porque yo tengo epidemia y tengo soundcloud tengo pero no los tienen no tienen pero ni web familia que yo voy a compartir con ustedes algo que yo probé me encantó me gustó wow que rico yo les voy a compartir con ustedes con todo el respeto a mis hermanos de costa rica le estoy hablando de un delicioso y tradicional gallo pinto costarricense así que familia vamos a los ingredientes de este delicioso y tradicional gallo pinto de mis hermanos de nicaragua también yo creo que hacen este arroz gallo pinto pero yo quiero saber a ver si es igual si tengo algún este suscriptor o suscriptora de nicaragua que me dejen saber abajo también si ellos lo hacen de esta manera o de qué manera lo hacen ellos bueno este arroz me sobró de ayer está totalmente frío ok si van a ser este gallo pinto estén seguro de que el arroz esté frío igual lo mismo con los frijoles negros ok yo estoy usando aquí una lata de frijoles negros estos son como dos tazas de arroz yo diría una cebolla pequeña un chile dulce como le dicen en costa rica como le dicen en costa rica que para nosotros es red pepper cilantro y especialmente con esta salsa que no le estoy dando promoción la salsa bueno familia en la estufa tengo como una cucharada de mantequilla voy a estar sofriendo los olores que vienen siendo la cebolla los chiles dulces que son los pepes y el cilantro voy a estar sofriendo primero los pepes y la y la cebolla bueno vamos a empezar a sofreír las cebollitas son frías y a fuego alto fuego alto sin miedo usted lo pica de su manera ok usted puede picar los chiles dulces y la la cebolla la puede cortar más finita si desea yo lo voy a sofreír todo aquí hasta caramelizarlas bien ah 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 ahora le voy a añadir los frijoles los frijoles negros se los añadí ahora y ya mismo le voy a estar añadiendo un poquito de la salsa lisa no poco y después voy a probar qué olor qué olor la baje a fuego mediano bueno familia ahora ya que tengo todo esto bien bonito mire qué lindo se ve ese color que tienen mire ese colorcito bello familia qué color bello las voy a estar sacando para el lado porque vamos a meterle mano al arroz y lo que voy a hacer yo ahora es que voy a ponerle el arroz y lo voy como a sofreír un ratito por lo menos cinco minutos para que salten esté bueno que esté caliente y lo voy a sofreír por lo menos tan rico que el arroz blanco con mantequilla usted no ha comido así arroz blanco este sofreído así con mantequilla mamá esto es lo mejor que hay yo comía en puerto rico arroz blanco lo calentaba un poquito quechú y para afuera no más nada ahora familia lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar añadiendo el cilantro usted puede cortar el cilantro más finito yo lo dejé un poquito más 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 grande no importa y usted le echa lo que desee sabe que si tanto es buenísimo en igualito y removemos y mantenemos el fuego fuego mediano un poco alto ok lo que hay familia ahora le vamos a añadir lo que tenemos que añadirle los frijoles negros lo voy a remover bien todo y aprobarlo para añadirle un poquito más de de la salsa lizano mira qué cosa bella hay dios mío padre mío esto es esto es grandioso qué bello usted remueva esto bien que esto quede del color de los frijoles esto tiene que quedar completamente oscuro al gusto ok familia eso es a su gusto yo les voy a ponerle el link abajo para que usted consiga mira estas son de 24 23.7 onzas de la botella grande y no y no es de cristales plástica que es buena para que usted vaya al link y la compre en amazon ok familia así que baje abajo para que usted vaya y las consiga porque no hay gallo pinto si no hay salsa lizano no le llame gallo pinto y si usted lo quiere más oscuro le echa más frijoles negro eso está todo es a su gusto familia bueno familia así es que le voy a poner mire así es que van los huevos 3 le voy a voy a estar haciendo 3 no lo voy a no lo voy a batir ni nada así mismo se van y así mismo veis y tampoco me gusta hacer cocinarlos demasiado que quede seco no me gusta un poco mojadito ve ya casi ya casi está no todavía está todavía mojadito pero ya mismo lo voy a sacar tampoco lo es barato mucho ver lo dejo así de mito lo que hago es que lo muevo ya casi va a estar que quede mojadito así mismito ve ya está no hay más nada que buscar bueno familia ya tenemos el plato ya hicimos el bousito vamos a coger el plato va a estar ahí mismito lo dejamos caer jajaja qué cosa bella qué cosa bella qué cosa bella familia y miren esta delicia de gallo pinto con aguacatitos los huevitos pero miren qué belleza familia miren esa delicia mire una que va vamos a probar vamos a tirar un retratito y vamos a probar bueno familia miren el plato aquí vamos a probar esto con razón es el plato tradicional wow qué sabor es que tenía que compartirlo con ustedes familia después que yo me lo había comido hace poquito yo dije no tengo que compartir esto con familia estaba esperando que me llegara la salsa lisa no si tengo algún suscriptor porque me voy a saborear de verdad esto y tengo algún suscriptor o suscriptora de costa rica déjame saber de verdad si te gustó como lo hice a mí me quedó bien me encantó el sabor único la salsa lisa no a otro nivel de verdad y voy a hacer también otra que quiero que se me olvidó el nombre pero se lo voy a estar poniendo por aquí abajito que lo voy a estar poniendo también pero después vamos a irnos a colombia vamos a irnos a venezuela vamos a hacer platos de perú así que déjenme saber este es mi email aquí mándenme las recetas por ahí para yo estar preparándolas y al final del día y cuando las vaya a hacer yo le voy a estar dando su nombre voy a estar compartiendo el nombre de la persona que me dio la receta y nada la vamos a hacer y espero que me quede así que un abrazo un abrazo a todos suscríbete comparte este vídeo comenta y dame deditos hacia arriba en el próximo vídeo